Vuelves borracho al amanecer Sé que has dormido con esa mujer Lo echaste a perder ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor ¿Qué fue lo que pasó? Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Ni tiendo la ropa ni la hago cacharros Que otra aguante este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya Porque es muy aplicada, ya, ya Que plancho tus camisas Que te acompañan y saque Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya Ya vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella el arroz se le pasa El mal de ojo de algo me sirvió Ahora que la segunda apareció Ahora que la segunda apareció Le dime salvo yo Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Ni tiendo la ropa ni la hago cacharros Que otra aguante este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya, ya Porque es muy aplicada, ya, ya, ya Que planche tus camisas Que te acompañan y saquece Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya, ya Ya vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella el arroz se le pasa ¡Vámonos! ¡Échale ahí mis mujeres de Orlando, pues! Si regresas por mí, te lo juro, te mato Te quemo la ropa, el reloj, los zapatos Que otra aguante este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya Porque es muy aplicada, ya, ya Que planche tus camisas Que te acompañan y saquece Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya Ya vete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella el arroz se le pasa Irá mejor con ella Tragando pa' ella y limpiando la casa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindos! ¡Gracias!